ya la acosté. Beatriz, no puede ser. Tú consientes a nuestra hija como si fuera a recibir un premio cuando lo que necesita es un castigo por su comportamiento. Lo sé. Claro que merece un buen castigo, pero no era el momento. Mira, lo que pasa es que, aunque en el fondo lo sabemos, nos negamos a enfrentar la realidad. Pero, Beatriz, no podemos seguir engañándonos. Tú misma viste cómo llegó Valeria de ansiosa. Eso no quiere decir nada. Tal vez se tomó un café. Sí, seguro se tomó un café. Ya ves, ahora toman cafés tan raros. A ver, mira, Beatriz, nuestra hija está usando drogas. Cuanto más rápido lo aceptemos, podremos hacer algo para ayudarla. No sé, no te niego que lo he pensado. No sé. Es nuestra culpa por no saber cuidar de nuestra hija. No, no sería culpa de nadie. No nos adelantemos. No hagamos juicios precipitados. Hay que tratar de comunicarnos con ella, que no nos diga con confianza. ¿Sí? Está bien. Me da tanto gusto que desayunemos todos juntos, como la familia que somos y que podamos hablar. Los hijos no hablamos con los papás. Claro que entre hijos y papás debemos hablar. Es la manera en que podemos ayudarlos si es que tienes problemas. Yo no tengo problemas. Hija, eso es lo único que queremos tu papá y yo. Saber que en efecto no tienes problemas, que no te estás haciendo daño. ¿Metiéndome drogas? Mi papá ya te metió sus estúpidas ideas. ¿Tú también piensas que me estoy drogando? ¿Y qué quieres que piense? Si no apareces en toda la noche y llegas después del amanecer. Ok. Está bien. Estuvo mal llegar en la mañana, pero de allá a drogarme hay un abismo, papá. Pues no te creo nada. Y no quiero que nos tomes el pelo ni a tu madre ni a mí. Es evidente. Por favor, tranquilos. A gritos no vamos a lograr nada. Lo mejor es que por el momento nos calmemos antes de que lleguemos a un punto en que nos vamos a arrepentir de lo que decimos. Anda, hija. Apúrate que apenas tienes tiempo de ir a la escuela. Por mis manos. Señora Beatriz. Hola, Úrsula. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Pase. Gracias. ¿Gusta un café o un té? No, no, gracias. Estoy bien. Solo vengo porque quiero hablar contigo. Sí, claro. Siéntese. Gracias. Bueno, dígame. Quiero preguntarte por qué tú y mi hija ya no son amigas. Ay, señora Beatriz, es que a veces los intereses cambian. Pero Valeria y tú eran amigas desde primero de primaria. Pues sí, pero fue Valeria quien se alejó de mí. ¿Por qué? Mire, señora, honestamente, esas son cosas que debería preguntarle a su hijo. Sí, lo he hecho. Pero Valeria me miente siempre. Me dice que entre ustedes no ha pasado nada, que son amigas como siempre. Pero eso no es verdad. Como tampoco es verdad que fueron juntas a la fiesta del sábado. Mi marido te llamó y le dijiste que ni siquiera saliste todo el fin de semana. Ay, mire, señora, es que esto es muy difícil para mí. Se trata de mi amiga. Y precisamente porque eres su amiga es que me tienes que decir qué es lo que pasa con Valeria. Se lo voy a decir solamente porque sé que se trata del bien de Valeria. Y es que Valeria... Valeria está usando drogas. ¿Y en qué nos equivocamos, Beatriz? ¿En qué? Ya lo hemos hablado, Jorge. No es culpa de nadie. Esa porquería está al alcance de nuestros hijos en cada esquina. Como padre tenía tanto miedo de que mi hija pudiera caer en esta trampa. Yo también. Ve uno tantas historias en los periódicos, en los noticieros. Tantos niños envenenados con drogas. Por más que pienso, no sé qué hacer. ¿Cómo ayudamos a nuestra hija? Encontraremos la manera, Jorge. La vamos a ayudar. Ya regresé. ¿Qué pasa? No entiendo por qué me ven de esa manera. Sabemos todo, hija. ¿Saben todo de qué, mamá? Esa... Esa cosa no... Esa cosa no es mía. ¡Claro que es tuya! Yo la encontré en tu recámara. ¿Cómo? ¿Estuviste esculcando en mi recámara? Sí, estuve revisando tus cosas. ¿Qué pasa? ¿Y es así como quieren que a uno les tenga confianza? El que no confía en ti soy yo. Hace mucho que veo las alertas. ¿Alertas? ¿Cuáles alertas? ¿De qué alertas? Las alertas que me dicen que te estás drogando desde hace tiempo. Que no me drogo. Tú lo puedes seguir negando, pero para nosotros es seguro que te estás drogando. Por favor, dejen de discutir. Así no se arreglan las cosas. No son simples cosas, Beatriz. Estamos hablando de una enfermedad. No, no, yo no estoy enferma. ¡Claro que lo estás! ¡No! ¡Eres drogadicta! Yo no soy una drogadicta. Yo controlo lo que me meto. El mismo argumento que usan todos los enfermos para justificarse. Pero óyeme bien, te vas a dejar de meter esas porquerías, ¿eh? Yo no voy a dejar de hacer nada porque no soy una viciosa. ¡Claro que eres una viciosa! Prefiero que te vayas de la casa si te sigues metiendo toda esa porquería. A ti, pues me largo. Voy por mis cosas. Qué bueno que ya estamos más tranquilos. Porque mi mamá me dijo que te habías arrepentido de correrme. Acepté que te quedaras siempre y cuando vayas a una terapia de desintoxicación. Yo no necesito nada. Si la necesitas, hija. Y escúchame bien, Valeria. O vas a terapia o te interno en una clínica, pero tú te rehabilitas. Buenos días, presta. Buenos días. Buenos días, directora. Ya estamos aquí. Los mandé llamar porque ya no tardan en llegar las autoridades policíacas. Directora, ¿qué es exactamente lo que va a hacer la policía? Es parte de una campaña antidrogas. Las autoridades van a revisar las mochilas y los lockers de todos nuestros alumnos. Bueno, pues vamos a prepararnos para que todo esté listo. Sí, vamos. Que todos los maestros estén listos en sus salones. Sí, no se preocupen. Con permiso. Jóvenes, les mandé llamar para presentarles a la gente Loyola. Les va a pedir que abran sus lockers para una revisión. Está bien, ¿no? Claro. ¿De quién es este locker? Es mío. ¿Lo abres, por favor? Sí, claro. Nada. Todo está en orden. ¿Y este? Mío. Por favor. Tampoco hay nada. ¿Y este otro? Es mío. Aquí hay droga. Esto es cocaína. Quedas detenida por delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de estupefacientes. No, no, no. No, eso no es mío. ¿Vas a negar que este locker es tuyo? No, no lo voy a negar. Es mi locker, pero yo nunca había visto esas bolsitas. Eso no es mío. No es ninguna sorpresa, agente Loyola. Desafortunadamente, había rumores de que a Valeria le gustaba la droga. Y sabíamos que el siguiente paso que iba a dar después de consumirla iba a ser la distribución y ahí está la prueba. Directora, yo le juro que eso no es mío. Se lo juro, yo no lo metí ahí. Ya aclararás todo esto en la delegación. Haga lo que tenga que hacer, agente, por favor. Por favor. Esa droga no es de ella. Valeria es buena, no se la pueden llevar. No, no se la pueden llevar, agente. Esa droga no es de ella. Valeria sería incapaz de venderle la droga a nadie. Así es, fácilmente. Alguien pudo haberle plantado esa droga en su locker. Nadie la habla en la escuela. Deberían de agarrar a los verdaderos delincuentes, no a una simple e inocente estudiante. Eso es lo que deberían hacer. Eso es lo que estamos haciendo, señorita. La distribución de las drogas en las escuelas es un delito que estamos... ¡Escapa! ¡Ay, me siguenlo bien! ¡No, de verdad! ¡Ella no! ¡Ella es inocente! ¡No! ¡Corre! ¡Ay, me siguenlo bien! ¡Ay, me siguenlo bien! ¡No, de verdad!